¡Suscríbete! 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 Lo hizo ante Japón, llegaba con el rótulo de campeón, sudamericano, sin embargo solo se llevó un empate. Vamos a estar conversando sobre el rendimiento que tuvo el cuadro de Jorge Célico y mucho más. Pudo ganar, lo terminó empatando y casi hasta lo pierde con los japoneses cuando se animaron a atacar. Es lo que dice Gaby, lo vamos a conversar. ¿Qué ofrecemos para hoy mi estimado Luis Martín, el flaco Bustamante, que también tiene su apunte para decir este es el tema que quiero tratar? ¿Qué tal todos? Bienvenidos y muy pero muy buenas noches. Bueno, Ricardo Dillon, para quienes no lo ubican totalmente, es el director técnico del Olmedo de Río Bamba. Él va a estar aquí como invitado especial, lo decía Carlos Víctor minutos atrás, para podernos conversar de toda la actualidad del equipo del Olmedo, que mañana será rival del Barcelona Sporting, bueno, dentro de algunas horas más, rival del Barcelona Sporting Club en la Liga Pro. Sí, flaco, es que te veo, flaco, tienes pinta de cantante de los iracundos. Yo pensaba que me ibas a decir por lo menos algo así, estilo Héctor Labo, me tiraste para los iracundos, no, pues. Acá te subió un pedestal más turbina John Travolta. Claro, no, pero yo pensaba que era... Pero mírele así, remangada la camisa y el cuello, ¿no? Claro, claro, fantástico ese look. La era disco, él personificaba a Tony Manero. Así es. Ya anda con los tacos. Está de viernes chiquito, está de feriado. Está con la plataforma. Estamos con buen ánimo esta noche, estamos con buen ánimo. Presento al señor Alfredo Pino Argote. Buenas noches, así es el look fantástico, transmite realmente el agredirnos de Farra después del programa. De una vez. Sí, muy bien. Vamos a analizar también detenidamente los puntos altos y bajos en el partido Ecuador ante Japón, hoy en el debut mundialista. Y es el momento de presentar a la leyenda viviente del fútbol ecuatoriano, el hombre que da cátedra de conocimiento, de comentario, de criterio. Anoche dijo, si juegan en el Atahualpa, de a tres le mete Independiente a Católica. ¡Guayopo! Le puso cinco, pero Raúl estaba en el campo. Fue el más certero, fue el más certero. Yo te diría que era un partido fácil. En esas canchas grandes, a los equipos... No lo eleve. Saque pecho. Y lo pasó por aquí. No lo eleve. Así es que, voz autorizada para comentar aquí en Estadio TV, la leyenda viviente, el atropellador, como le dicen en el ámbito popular, Anney Raúl, la cubina inglés. Es el cerro. Lo presentamos, la figura de la noche. ¿Sido bien? ¿Sido bien? Cadena Nacional. Esta es la verdadera cadena nacional del deporte. No es por... Bueno, agradecerle siempre las expresiones a Carlos Víctor. En realidad, hemos remontado al pasado viéndolo al flaco así. Para que vea. Sácame ropa de... Tócame de nuevo, ahí estamos. Ya. Ya, ponga la música de John Travolta, está fiebre de sábado por la noche, con la manguita. Para que vea. No, pero bien, después no es eso. Obviamente, Gaby, con su belleza, que engalana aquí la mesa, el modisto que lo viste toda noche. No sé, el chino. Carlos Víctor, tremendo. Yo mismo. Obviamente, Alfredito, con su frontalidad. Vamos a hablar sobre este excelente partido que hizo. Atropellador, me pone ahí. Obviamente, el partido entre... Depende del Valle, en la Sudamericana, que tuvo un 10 sobre 10, ¿no? La actuación del equipo de los rayados, ¿no? Bueno, Ecuador arrancó empatando en la Copa del Mundo que se celebra en Polonia. El grupo entre Italia, México, Japón, Ecuador. Voy a hablar en teoría, que así nos encantan los periodistas. Y los técnicos son los que después tienen que acomodar todo. En teoría, el rival accesible del grupo se llama Japón. Ecuador, con la condición de campeón del torneo sudamericano, llegaba con esa misma condición como favorito ante los japoneses. Y esa predisposición de los japoneses del primer tiempo de tirarse atrás calculadamente para agruparse, cortarle caminos a Ecuador e intentar algún contragolpe. Bueno, Ecuador, en ese intento, terminó poniéndose en ventaja mediante una falta de tiro libre que luego terminó con gol. Pero Ecuador tuvo la chance en el segundo tiempo, Gaby, de aumentar cifras, penalti errado. Y yo estaba lejos de imaginar que consecuencia de ese penalti iba a mejorar Japón e iba a decrecer Ecuador. Sí, sin duda. Son ciertos momentos clave que ocurren en los partidos que ayudan a alentar la motivación de los equipos. Y yo creo que Japón sí crece con esto. Se da cuenta que puede salir un poco más a buscarlo. Y ahí es cuando Ecuador se lo vio minimizado. Si bien, mientras la primera parte, Japón estuvo plegado totalmente atrás, Ecuador, por supuesto, se le hacía muy complicado entrar al área rival porque tenía a 11 japoneses en frente. Pero en la segunda parte, cuando Japón ya salió a jugarle, Ecuador, sí, se desganó un poco y se dio cuenta que ya el nivel era un poco más parejo. Incluso Japón tuvo algunas otras oportunidades también de incluso ganarlo. Yo creo que en parte porque esa defensa de la selección ecuatoriana quedaba algo desprotegida en ese intento también de salir a buscar. Sin embargo, el fútbol mostrado de la tricolor fue mejor. El empate lo deja, le sabe mejor a Japón y a Ecuador lo mete en algún apuro para el partido que se viene entre los italianos. Yo lo califico como agridulce este empate. Recordar que contra Italia será súper complicado. Italia es el rival más fuerte del grupo. Sin embargo, también entran, por si acaso, los cuatro mejores terceros. O sea, Ecuador, como sea, igual tiene chances. Eso es un punto valioso, tomando en cuenta que en la última fecha contra México ese partido es el que hay que ganar. Sumando cuatro puntos podríamos entrar. Pero bueno, yo espero contra Italia una reacción de carácter sobre todo, porque hoy hubo buenos momentos de fútbol. Sin embargo, el nerviosismo de ciertos jugadores me alarmó realmente. Pero bueno, de cierta forma entendible, porque son muchachos jóvenes. Algunos estuvieron muy, pero muy nerviosos y muy erráticos. Otros estuvieron a la altura del evento. Me sorprendió la presión asfixiante que ejerció Japón. Una cosa impresionante, como presionaban. Y cuando Ecuador atacaba, estaban diez en el fondo. O sea, era imposible penetrar. Eran diez japoneses atrás. En el segundo tiempo, como bien dice Gabriela, Japón dejó de presionar y cambió. Y atacaba más y Ecuador aprovechó. Y justamente a raíz de eso llega el penal, que lamentablemente le falló reza bala, porque eso cambia todo el partido. O sea, el dos a cero, créanme que después se venía el tercero y el cuarto, porque Ecuador estaba atacando bien. Sin embargo, anímicamente eso hundió a los jugadores. Y el propio Celico lo dijo después del partido en rueda de prensa. Pero yo destacamos la aplicación del equipo japonés para hacer bien su trabajo. Tiene un número siete, Ito, que es un muy buen jugador, ese chico japonés. En esta mesa, cada quien tiene su característica. Es muy analítico. Raúl, Gabi tiene un excelente criterio, como una dama que comenta fútbol. Alfredo es explosivo, el ácido es el flaco. Ahí está. Ya me tenía que tocar a mí. Entonces, al flaco le traslado esto. A mí me tenía que tocar. Querido Luis Martín... A ver, a ver, me quiero ordenarme, aguéntate, productor. Este, ¿qué opinas, Luis Martín, lo que dijo el profesor Celico? Que se arrepiente de no haber impedido que Rezabala cobre el penal. Que él lo hubiese querido impedir y que se arrepiente porque parece que lo tuvo en mente y no se decidió hacerlo. ¿Qué opina de eso? Cuando se da la situación del penal, la cámara enfoca a Campana. Campana es el que toma la pelota. No sé a quién él hace esta señal. Y en ese momento él entrega la pelota. ¿A quién le hizo esa señal? Más que seguro definitivamente... Se aclaró para DirecTV después del partido Campana. No. Y se la acercó Rezabala y le dijo, dame la mí que no tengo confianza en patear. Bueno. Y se la dio. Esas son cuestiones que... Mira, ya con el asunto puesto, uno puede fácilmente coger y dar un dictamen del tema. Y vamos a decir fácilmente, no tiene la prestancia del centro delantero goleador Campana para ser mezquino en ese momento y cogerla. A lo mejor él cogía la pelota, se portaba egoísta a pesar del pedido y la fallaba. No lo sabemos. Pero de que ahí había una intención de ser él el que cobrara, definitivamente que sí. Yo partí... ¿Qué dice Rodel Técnico? Que se lo pasó por la cabeza impedirlo, pero no se decidió. Yo te digo una cosa. Yo cuando vi que Rezabala cogía la pelota, no soy conocedor de lo que pasa a la interna de la selección ni quién patea mejor, eso no lo sé. Pero a mí tampoco me gustaba que él fuera el que pateara el penal. Para mí, y esto ya es particularmente mío, siempre lo digo. Un penal pateado a media altura le da chances a los arqueros. Un penal pateado, bajo, fuerte, pegado, un poste, es más difícil para un guardameta llegar. Si tú le entregas a media altura... Ya, con todos los criterios que has escuchado. ¿Cuál es el...? Yo creo que tiene que darle la manera de patear un penal, porque él sabe, abajo, abajo, todo. A mí me parece que aquí... Ya mismo te digo quién lo decía. ¿Cómo? Ya mismo te digo quién lo decía. ¿Cómo? Ya mismo te digo quién lo decía. O sea, un penal, te paras a patear un penal. Ante 10.000, 20.000 personas, el arco se te achica, el arquero lo ve gigante. Es complicado. El técnico, que aquí tenemos a un técnico también de un equipo de primera categoría... De un mundial, ¿eh? Así es, ¿no? El técnico te decide en una charla, cuando da la charla, quién es para... Que no fue el caso ahora. ¿Cómo no sabes? ¿Que tú estuviste en la charla? Pero lo acaba de decir Célico. ¿Qué estuviste en la charla? Pero si Célico dice que quería impedirlo... Escucha, escucha, aprende a escuchar. Célico dice que a él se le pasó por la mente. ¿Impedirlo? ¿Impedirlo? Entonces no es la primera opción, pues, Raúl. No es la primera opción. No, eso quiere decir que quizás lo habían decidido. A mí estaba designado Rezabada y el técnico... A eso yo voy. Si ustedes se atreven un poquito a escuchar, el técnico en una charla te dice quién va al primer palo, quién cobra por la izquierda, quién por la derecha, quién va a la barrera, cuál es el segundo hombre, cuál es el que el primero patea un penal, si acaso se lesiona, quién va al segundo. ¿Y por qué quería impedirlo? ¿Cómo? ¿Tú crees que un técnico... Lo dijo, Raúl. ¿Lo dijo textualmente eso? Lo dijo. Sí, él lo dijo textualmente. Entonces, si lo dice, no era su primera opción. No, es que si hacía el gol Rezabada... Pero a ver, a ver, a ver, no es por... No, tiene que ver solo en lo futbolístico. Rezabada estaba un poco tocado. No, no nos vengamos a hacer los adivinos una vez que... No, no, no es adivino, no es adivinanza. Él no dijo célico, por eso digo que después lo jugó, porque dijo, bueno, él se sentía con una carga, con una carga muscular que no podía. A ver, aquí, aquí, aquí. Que no fue bueno, lo cruzó por la cabeza, es lo que dice. Porque usted no era así. Usted hacía años, hombre. ¿Qué es lo que dijo el entrenador? Y el señor que tiene mucha experiencia y él, que lo veo medio como que no tiene tanta frontalidad hoy día. Si usted cree que Rezabal hacía el gol, usted iba a hablar ahí que cobró mal. Nosotros no lo estamos diciendo, Raúl. Estamos basados en lo que dice Celi. Lo que pasa es que Alcren dice que le parece un poco desaminado. Un técnico serio no dice eso. Permítanme aclarar algo. Un técnico serio no dice eso. Planté la pregunta no en función de juzgarlo al chico Rezabal. Así es, nadie le está echando la culpa. Ni condenarlo ni decirle tienes la culpa, no. Pregunté, analicemos lo que quiso decir el técnico. El técnico... ¿Qué parece que es ubicado lo que dijo? Totalmente ubicado, sí, compacto. Estaba afectado, que había dado la orden que sea él, pero dijo, me arrepiento porque tenía una dolencia. A lo mejor otro que estaba entero debió jugar. ¿Y por qué no lo sacó? ¿Y por qué no lo sacó en el primer tiempo? Lo que me parece es que Celi con eso no debió decirlo público. Pero por supuesto, tú no puedes... Ahí no. Tira la calvo. Exacto. No, pero no me parece tan poco terrible. Pero ha pasado, Suárez. Porque él no está diciendo, uy, creo que me arrepiento de este jugador como juzgándolo en lo político. ¿Y para qué lo dice? Él está diciendo que realmente, bueno, la verdad es que el chico estaba tocado. ¿Por qué lo dijo? Lo está defendiendo, lo está defendiendo porque está diciendo que, bueno, que también tuvo una justificación de quizás haberlo cobrado de mala manera. Él estaba tocado en lo físico. Me extraña que usted la tome de esa manera. ¿Sabes por qué lo dijo? Porque lo falló. Porque si no lo fallaba, va a decir que no, que Rezabala, así esté lesionado para ti. No, por favor. Gracias a los sensatos que hagan, a los entrenadores, porque eso no da para conversar. Aplaudo. Si no, no dicen nada. Es el ser bailarín. Yo lo que aplaudo, y por eso destaco esta mesa, que tiene buena información. Técnico serio no lo dice. Que tiene buena información es, si nos hubiésemos quedado solo con lo que dijo Luis Martín, que vio que hizo esto el jugador y dice, ¿cuánto está? Hoy la gente tendría solamente esa idea de que, ve, no lo dejaron patear. Aporta Gaby, aporta quien habla. Esto dijo el técnico, y esto hay que entenderlo de esta manera. Entonces tenemos la figura completa. Porque muchos a la ligera van a pensar, ah, no lo dejaron patear la campana. Permítame, Carlos Víctor, aquí hubo un jugador de ecuatoriano, que en un torneo fue y quitó la pelota, él no estaba designado. Me tengo fe, la votó. O sea, el que vaya y tú te digas así, no. Tú tienes que ser respetuoso de lo que te dice el técnico. ¿Quién va? ¿Quién no? Pero no fue su primera opción, Raúl. No, pero es que tú vienes a hablar. ¿Por qué? Porque dices, es que se lo vio a campana. ¿Por qué? No, eso es aparte. Eso es aparte. Eso es aparte. Eso es un dato. Eso es un dato aparte. Insidioso. No, señor. Usted lo que tiene que coger y ponerse aquí práctico es en lo que declaró Célico. Si Célico dice eso, te deja ver que la primera opción no era reza bala. Bueno, tengo que hacer pausa. Ahí la dejo. La próxima lo patean el penalti ustedes. Vamos con la placa de resultados de lo que hoy dejó la jornada. México e Italia Gavi están en el mismo grupo de Ecuador. Así es. Italia venció dos por uno a México. Los goles vinieron por parte de David Efratesi. Luego Roberto de la Rosa puso el empate. Y Luca Ranieri marcó la de la victoria. David Efratesi. Apone, Ecuador, uno por uno. Tagawa en contra. Así fue el gol, correcto. Y Yamada fue el hombre que empató para el equipo japonés. La próxima jornada, mi estimado flaco. Ecuador, Italia se estará jugando este día domingo 26 de mayo a las 11 de la mañana horario ecuatoriano en el estadio que ustedes están viendo ahí, que yo no lo voy a pronunciar porque tiene muchas consonantes. Parece clave de reservación de vuelo. Claro. Más temprano, 8 y media de la mañana. El Big Ghost, Big Ghost. Y en México, Japón, el domingo, el mismo día a las 8 y media de la mañana en el estadio Gitvinia. ¿Cómo? En el estadio Gitvinia. Bien. Ticarto fútbol el domingo, ¿eh? El televidente, el televidente dice Virginia, pero no es Virginia, es Gitvinia. Gitvinia. Nos vamos de pausa y cuando volvamos tendremos invitado aquí en la mesa de Estadio TV. Nos acompaña el profesor Ricardo Dillon, director técnico argentino del Olmedo, el rival del puntero Barcelona este fin, este viernes, iba a decir fin de semana, este viernes, en el marco de la Liga Pro. Fecha número 15. Volvemos. En cuño, la competencia comienza y en el cerro estamos listos. Hoy pronto por Estadio TV. En cuño, la competencia comienza y en el cerro estamos listos. Hoy pronto por Estadio TV. Prepárense que se vienen unos programas espectaculares por Copa América Brasil 2019 aquí en la mesa de Estadio TV. Prepárense, estamos calentando motores para todos los especiales que se vienen con motivo de la Copa América. Así que vamos a falar portugués aquí en nuestra mesa. Bueno, le doy la bienvenida a la mesa de Estadio TV al profesor Ricardo Dillon, destacado y distinguido director técnico argentino. Es el director técnico del Olmedo de Riobamba, equipo que ascendió esta temporada a la primera A y que está cumpliendo un papel bastante aceptable dentro de nuestro campeonato. Olmedo de Riobamba será rival del Barcelona esta noche de viernes en lo que marca uno de los dos partidos que abren la fecha 15 de la Liga Pro. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí un placer. Qué gusto tenerlo por acá en nuestra mesa. Y cuéntenos, antes de preguntarle por su equipo, yo quiero una opinión global, macro, de lo que ve hasta el momento del fútbol ecuatoriano, de nuestro campeonato. Creo que el campeonato que estamos viviendo es un campeonato muy bueno. Me parece que yo tuve oportunidad de ver cuando llegué el año pasado el campeonato, la segunda mitad del campeonato del año pasado. En otro formato. Sí, en otro formato. Y este formato ha hecho un campeonato apasionante, difícil para todos. Creo que todos los equipos han tratado de reforzarse y de armarse de la mejor manera para tratar de sacar un buen campeonato. Los que menos presupuesto tienen o tenemos, hemos tratado de ser congruentes con la idea, hemos tratado de ser un equipo difícil, como tratan de ser la mayoría. Y bueno, ahí se está formando un torneo que a priori a mí no me gusta o no me gustaba pensar que juega un equipo contra Emelec. Y en la mayoría de los casos se puede pensar que gana Emelec o que gana Liga o que gana Barcelona. El hecho de que Católica, Independiente del Valle, Macarada, Delfín, tengan un excelente nivel, hace que el torneo sea muy bueno y que no se esté focalizando en dos o tres equipos, sino que... Más equilibrado. Más equilibrado, sí. Ricardo, ¿y cómo un equipo que recién asciende de la B a la A, que maneja presupuestos completamente diferentes a los que están más arriba, incluyo en esos equipos como Independiente Católica, ojo, a ellos los incluyo, el propio Delfín, sin embargo, buscan equilibrar o cómo hacen para equilibrar o emparejar las fuerzas? Bueno, en el caso nuestro, nosotros cuando terminamos ascendiendo, bueno, en eso la Presidenta nos sentamos a hablar, yo le manifesté cuál era la idea, yo le decía que tenía que ser un año de transición para nosotros, que el club debía mantener la categoría, que esa tenía que ser el principal objetivo. No podíamos cambiar un equipo entero, teníamos que bajar el promedio de edad que había con respecto a la Serie B, que generalmente sube en el promedio, pero a la vez teníamos que dejar una base, entonces era un desafío importante. ¿Eso es lo que tenemos ahora, 2019? Sí, sí. Nosotros intentamos traer algunos jugadores jóvenes que pudieran mostrarse, que tuvieran ganas. ¿Se lo trajo, perdón profe, a Carabalí? No, no, Carabalí estaba desde el año pasado. ¿Eso es un delantero como un volante por derecha? En realidad yo lo fui descubriendo a medida que lo teníamos en el club, porque cuando llegué estaba jugando de delantero y a mi gusto para ser delantero le falta un cambio de ritmo más fuerte, pero un jugador muy fuerte mental, es muy inteligente. Le abre las defensas. Y lo fui fabricando de volante por izquierda. Usted pone, por ejemplo, una línea muy férrea atrás, porque creo que usted se basa en, obviamente, como lo puso de ejemplo, un equipo que económicamente no es tan fuerte. Usted se echó fuerte atrás, con un par de cincos que muerden por todos los lados. Sobre la derecha está Carabalí. En la izquierda hay un muchacho que juega por la izquierda que tiene un cambio de ritmo tremendo. Puede ser posligua. 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 Bueno, nosotros, el año pasado no, cuando estábamos en la serie B y yo veía que podíamos llegar a ascender, bueno, estaba solo porque la presidenta primero me pidió que viniera solo, después le exigí que trajeran preparador físico mío y este año le exigí mi ayudante de campo. Y le comento algo, el equipo ascendió porque aquí le invitamos al programa a la presidenta. Sí, sí, sí. Es bueno, eso está buenísimo entonces. Te dimos un chispazo de... Y mientras estábamos compitiendo, tengo la costumbre, y más al estar solo, o sea, son las ventajas de que tengo a mi señora a 6.000 kilómetros, tengo tiempo para ver mucho fútbol, la extraño errores, pero veo mucho fútbol todo el día. Y entonces, iba anotando los jugadores que me gustan, o cuando enfrentábamos un partido terminaba anotando. Y entonces, cuando terminó el campeonato, yo le pasé una lista a la presidenta, le dije, estos jugadores me interesan. Ya estaba pensando en los extranjeros. Los extranjeros, el único extranjero más grande que traje fue el arquero, que tiene 35 años, pero, que yo ya lo conocía, pero traje a Nico Ortiz, que tiene 24, Fabio Durán, que tiene 23, y Orlando, que tiene 27. Ricardo, además de los jugadores que solicitó, que ya los estuvo viendo, para cumplir por lo menos con el primer objetivo, que es el de mantener la categoría, por lo general cuando se asciende, ¿qué otros recursos usted vio que tal vez iban a necesitar, ya sea desde equipamiento, o sea, ¿qué otros recursos, cómo se se plantea o se veía, bueno, cómo encaro este campeonato, más allá de los jugadores? Lo encaramos peleando todos los días, discutiendo, hablando, soy amigo de la presidenta y hay veces que pasamos dos días que no nos hablamos porque yo pongo mi idea, pero en esa pasión hemos sacado al club adelante. Entonces, teníamos que cambiar cosas. El salto de la Serie B a la Serie A es muy grande, a mí me ha tocado vivirlo en otro país y uno tiene que acomodarse a la exigencia a veces mental del jugador, porque el jugador lo primero que dice, bueno, a ver a qué hotel me traen o cómo viajo, nosotros tenemos un problema, estamos en el centro del país, no podemos viajar en avión, a todos lados tenemos que ir en colectivo, entonces se hace difícil a veces, y más cuando hay jugadores que tienen más del 90% de los partidos jugados. Hoy, mañana no juega Bioti, por ejemplo, que jugó hasta ahora los 14 partidos. Ricardo, permítame hacer una pausa. Sí, cómo no. Seguiremos charlando con usted, brevísima la pausa comercial y retornamos de inmediato. Alfred también tiene inquieto. Raúl hizo como cinco preguntas, pero después de largo, Raúl. Ya volvemos. En junio, la competencia comienza, y en el cerro estamos listos, hoy pronto, por Estadio TV. La competencia comienza, y en el cerro estamos listos, hoy pronto, por Estadio TV. Gracias por seguir junto a nosotros, somos Estadio TV, tenemos invitado esta noche Ricardo Dillon, técnico argentino del Olmedo de Río Bamba, el rival del puntero Barcelona en esta noche de viernes. Uso de la palabra, señor Alfred Joe, que también tiene sus descargas. Claro, con respecto a los objetivos primarios que mencionaba Gabriela, es la permanencia. Sin embargo, Olmedo hace parte de los seis clubes de esta Liga Pro, que han sido campeones de Ecuador. Barcelona, Emelec, Liga, el Nacional, Deportivo Cuenca y Olmedo. O sea, igual, un equipo que Olmedo tiene que aspirar, por lo menos, me imagino yo, a estar en playoff. Y es el caso actualmente. Yo lo dije al principio del torneo, si yo digo que nosotros estamos para jugar, pero yo sería muy insensato. No puedo, a priori, cuando arrancó el campeonato, no podía arriesgar a decir eso, porque nosotros tenemos un presupuesto que no supera los 700 mil dólares, y hay equipos que tienen presupuesto de 5 millones de dólares para arriba. Entonces, yo creo que el fútbol es un juego de presiones psicológicas, y más en la actualidad, como se vive en la sociedad, con las redes sociales y todo lo demás. Y ponerse, como decimos nosotros en Argentina, ponerse ensayo tan rápido, significa mucha presión, y el jugador a veces no sabe jugar con esa presión. Entonces, lo primero que intenté es sacarle esa presión al jugador, medir bajo y decir, bueno, primero tenemos que ser de los de abajo, tenemos que tratar de ser los mejores para salvar la categoría. Si eso nos lleva hacia arriba, bueno... Estarar posiciones es bueno. Claro, hoy estamos en un puesto que queremos defenderlo, lógicamente. Y además, yo soy un técnico que piensa que hay formas de ganarlo el partido. O sea, no consigo un partido donde piense que voy a defender 90 minutos. Y hoy encontré una... Pensando y mirando la tabla, encontré una casualidad que se da con nosotros. Todos los equipos que están abajo de nosotros no nos han ganado. Y todos los equipos que están arriba nos han ganado. Es una casualidad. Pero pasó. Y qué raro... Es una casualidad que puede ser una realidad. Claro. Por ahí nos tocó perder con Liga, que está arriba nuestra. Nos tocó perder con Delfín, con Católica, Independiente, y ahora nos falta Barcelona. ¿Usted le gana a Melés? Pero le ganamos a Melés, que está abajo, Cuenca, Aucas. Empatamos con Nacional, empatamos con Muchurruna, le ganamos a América, Fuerza Amarilla. No sé si me olvidé alguno. Y empatamos con Guayaquilcita. Oigo, usted vio un país muy futbolero. ¿Qué opina acerca de que en ocasión hay ciertos partidos en los cuales vemos 300 personas en las gradas? ¿Le impacta ver esta realidad acá en el fútbol ecuatoriano? Creo que puede ser también la comodidad de la gente que tiene el partido en directo desde su casa. Lamentablemente el fútbol vive de la televisión también. ¿Usted se refiere a que se lo transmite para la misma serie que se juega? Se lo transmite. Entonces la gente por ahí dice, si yo tengo que ir, nos pasa en Río Bamba, si tengo que ir con cuatro personas a la cancha, es un presupuesto que me gasto la mitad y lo veo en mi casa comiéndome un asado y viendo la tele. Entonces por ahí esa pasión solamente aparece cuando los equipos empiezan a llegar a series finales. Entonces ahí empieza a aumentar la cantidad de gente porque la gente quiere vivir en carne propia el espectáculo. Y hoy ha visto un poco ese crecer también, ese interés de la hinchada por ir a apoyarlos mucho más porque están haciendo un muy buen campeonato. Sí, lo que noto es en la calle, yo vivo ahí en el centro, salgo a caminar, me gusta caminar temprano en la mañana antes de ir a entrenar y la gente te lo hace saber, te agradece, te dice vamos a cumplir los 100 años y estamos en primera. Y bueno, eso alimenta, ¿no? Yo hay veces que le digo al jugador, muchachos, en horarios normales salgan a pasear porque cuando las cosas andan bien uno tiene que retroalimentarse de eso porque cuando perdemos no queremos salir. Yo, yo, nosotros comemos, nosotros perdemos un partido y yo me quiero ir a comer a mi casa. En cambio cuando gano quiero ir a comer a algún lugar tranquilo. Y eso hay que retroalimentarse cuando las cosas salen bien. Ahora, profe, va a enfrentar al puntero del campeonato a Barcelona. ¿Cómo están preparados mentalmente, futbolísticamente para un compromiso que, lo dicen mucho, es un lindo reto, dice, visitar a Barcelona, es puntero, es su estadio, bueno, intentaremos dar lo mejor. Yo quiero su interpretación de eso. Como usted lo dice, nosotros vamos a intentar de dar lo mejor nuestro. Es un partido de suma concentración. Contra los equipos elite, si te desconcentras dos minutos, perdés el partido. Entonces lo que más hacemos hincapié nosotros en la concentración, por supuesto que hay un planteamiento táctico. Todos los equipos tenemos virtudes y defectos. Nosotros tenemos que saber encontrar el defecto de Barcelona para poder ganarle. Pero sobre todo va a pasar por eso, ¿no? Por el hecho de que el equipo esté bien parado, concentrado, que pueda dañar cuando ataca. Pensar en un partido de igual a igual a veces puede ser suicida, pero si uno se defiende 90 minutos, cuando le hacen un gol se queda sin argumento. Entonces nosotros no conseguimos los partidos así. Fuimos a jugar contra Independiente del Valle, que juega muy bien, y yo creo que en el primer tiempo podríamos haberlo terminado ganando, cuando íbamos uno a uno y no estuvimos finos al momento de definir. Y después en una jugada virtud de Independiente nos definió el partido. Entonces hay que estar muy concentrado y tener mucho amor propio también, porque es un clásico. Correcto. Gracias Ricardo por su presencia. Tengo que despedir este bloque y agradecerle al técnico del Olmedo, Ricardo Dillon, su presencia aquí en la mesa de Estadio TV. Éxitos Ricardo, que haga una buena tarea con Olmedo, que la gente de Río Bamba sea feliz con su equipo, y que tengan un buen año, se lo deseamos de corazón. Buen año, que es mantener la categoría, si es lo posible métanse a los play-offs, y de ahí ver qué puede pasar. Es algo más seguido a pasear, ¿no? Sí. O cuando gana pasea. Sí, sí, sí. Muchas gracias por invitarme. Muy amable. Ricardo Dillon aquí en la mesa de Estadio TV. El resto se lo contaremos cuando volvamos. Tiempo de pausa. En junio, la competencia comienza. Y en el cerro, estamos listos. Hoy pronto, por Estadio TV. En junio, la competencia comienza. Y en el cerro, estamos listos. Hoy pronto, por Estadio TV. Bueno, vamos con el último bloque de nuestra mesa aquí en Estadio TV. Les adelanto como dato nada más, final de ida en México. En el volcán de Monterrey, Tigres, el equipo de la capital del estado de Nuevo León, le ganó 1 por 0 al León. Tigres de Ener Valencia, León, el equipo de Don Ángel Mena. Ganó Tigres 1 a 0, partido de ida, gol del francés Pierre Guignac. La revancha será este domingo en el Naukán, como le llaman al estadio de El León, del estado de Guanajuato. Bueno, vámonos a la Copa Sudamericana. Festín de goles, festival de goles, soberbia, actuación de Independiente del Valle. Que remontaron 5 a 0. Claro, Carlos Víctor, él lo dijo porque, ahí sí, es decir, ser diplomático. O sea, que por los famosos códigos del fútbol, que hay que respetar. Sí, sí, porque no vas a minimizar nunca un rival. Va a decir, no, hay que ser todavía a pelear. ¿Quién dijo eso? Pellerano. Para mí Pellerano dijo algo sensato y respetuoso. Dijo, como hay 5 a 0, no está cerrada la clave. Que se acuerda en el deportivo Quito, ¿no? Que le metió como 4 o 5 a la U de Chile. Y se lo viraron. Puede pasar, por supuesto, pero son los casos, o sea, son los menos casos. Tiene que ser una mega sorpresa. Es que aquí la cosa es que ha pasado constantemente. El Barcelona-Espanya es el mejor equipo del mundo, Marcos. Pero eso pasa en Europa, en la Chape. La Chape lo vemos todos los años, pero no lo vemos aquí. Tantas ganas tienen de hablar, vengan mañana a hacer programas. Yo me quiero ir. Quieren seguir hablando y hablando y hablando. Y hoy no hablé yo, así que no me echen el muerto. Un abrazo para Jimmy Roldán en Riobamba, colega periodista. Otro abrazo para Billy Salinas, para el Sinvergüenza y para Rascabuches. ¿Perdón? El Guasmo Sur, la cartonera. Así que... Está mejor que After Party. Rascabuches y el Sinvergüenza. ¿Algo más? Un abrazo para Joel Castillo también, colega. Fuerte abrazo, gracias por la sintonía siempre. Joel Castillo. Bueno, un gran abrazo para todos. Nos vemos para que otra volta. ¡Gracias por ver el video!